Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloras en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo que se olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el adiós Prefiero estar dormida que despiertas De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrar voluntad y estar mirándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Hoy día temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Yo he sufrido tanto por tu ausencia Pues es el día hasta hoy, no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura, soledad, estoy viviendo La misma soledad de lo seguro Tú eres el amor del cual yo tengo La más triste recuerdo de Alcapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar llorando Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno Amor eterno Gracias.